Yeah, yeah, yeah Esto es producción de Gota Fría Dedicado a todos aquellos y aquellas Tiene una vocación secreta Que es escapar de su trabajo Dice así De mayor quiero ser un cera de izquierda Electricista de luciana, gaslurópata Tirando los datos en la mesa, sagrada de la tierra Hacunador de mareas, secundador de sonrisas Periodista de solo, buenas noticias Músico virtuoso del instrumento mar Curandero especialista en agulia En realidad, admirador de maravillas Jacobino a los pies de mi guillotina Cambiador del rumbo del día Amante en forma infinita Iniciador en la alegre mortalidad Corresponsal en los tejados para testimoniar Nuevas constelaciones, cambios de luz Bandadas de pájaros marchándose al sur De mayor quiero ser piloto De pompas de jabón, traidor por ti sin elección Cazador de tormentas de verano Y atardeceres conmovedores Milandero de canciones Profeta ambulante de la muerte de Dios Agitador de tus sueños Húmedos Buscador de tesoros en naufragios De barcos fantasma Entrenador de esperanzas Pirata del tiempo Bailarín del devenir Coleccionista de beso Colibri Alquimista Epistemológico Explorador psicogéografico Redactor de un antilibio sagrado Dictado por la paz sin fijar de tu orgasmo Urbanista de ciudades en los árboles Domador de auroras boreales ¿Por qué? Mamá ya no duerme tranquila Porque tengo vocación de gota fría Lo peor de buscar curro es encontrarlo Quiero ser profesional en esquivar el trabajo Mamá ya no duerme tranquila Porque tengo vocación de gota fría Lo peor de buscar curro es encontrarlo Quiero ser profesional en esquivar el trabajo Ya pa' los platos ¡Suscríbete al canal! Pues sí, esto es funky drama en el micrófono Y en convocar la tormenta quiero arruinarme En todo lo demás solo soy otra puta Sí, lo peor de buscar curro es encontrarlo Quiero ser profesional en esquivar el trabajo Mamá ya no duerme tranquila Porque tengo vocación de gota fría Y se cambia cualquier profesión por mañana con Marcos Sí, cosas que hacer tomando el sol En el parque del Blockbuster Cuando no hay ganas de buscar trabajo Quiero ser profesional en esquivar el trabajo